¿Qué tal? Los saluda Stephanie Viesca con su breve informativo de SB Newswire. El uso de marihuana para tratamientos médicos ha sido legal desde 1996, cuando la Proposición 215 fue establecida, poniendo al Estado en directa oposición con la legislatura federal. Este conflicto legal ha provocado incursiones en dispensarios y clubs de cáñamo que son abastecedores a una variedad de pacientes que utilizan marihuana para tratamientos médicos. Desde el verano del 2007, la Administración de la Aplicación de la Droga y el Ministerio de Justicia se han enfocado en propietarios quienes sus arrendarios son dispensarios. La Administración de la Aplicación de la Droga ha enviado por lo menos 300 cartas a los propietarios en California amenazando con posible hacimiento de propiedad y activos que alquilan a las compañías de cáñamo. En Santa Bárbara, la mayoría de los 10 dispensarios han sido evacuados o cerrados por el avance de acción legal que estas cartas causaron, logrando que la diputada Louise Capps mandara una carta al sostenedor de Procurador General de la República, Eric Holder, pidiendo poner fin a tales actividades. La Administración del Presidente Barack Obama ahora se encuentra revisando póliza. El 26 de febrero, el abogado Eric Holder anunció que la nueva póliza servirá para acabar con la interferencia federal en leyes médicas del Estado, que incluye la terminación de redadas a dispensarios. Este ha sido su breve informativo de SB Newswire. Recuerde de sintonizar el Canal 21 para más breves informativos o visite nuestra página de web sbchannels.net. Para SB Newswire, yo soy Stephanie Viesca, manteniendolos conectados. ¡Suscríbete al canal!